Hola, bienvenido a mi canal de Yoyo Mima mis cosas. Para los que no me conocéis soy Mar. Hoy voy a preparar aquí en casa un postre muy rico y además muy fácil, muy sencillo y súper rapidísimo. Es como la tarta Napoleón, pero lo voy a hacer en frasquitos individuales, en tarritos individuales, que nos quedan súper bien para esas ocasiones que tenemos una celebración y no queremos hacer una tarta para que sea más fácil a la hora de cogerlo y os voy a enseñar cómo quedan. A mí es un postre que es uno de mis preferidos porque me encanta el sabor que tiene. Así que nada, vamos a empezar con ella para que veáis lo sencillo que es. Vamos a empezar. Ingredientes, 100 gramos de maicena, cacao en polvo, galletas, un litro de leche entera, 350 gramos de leche condensada, es igual a una lata pequeña y 100 mililitros de nata para batir o crema para batir o nata para montar. En una olla vamos a echar la leche y la maicena y vamos a mezclar. Ya sabéis que la maicena hay que mezclarla con leche fría o con agua fría para que se disuelva bien. Una vez que ya tenemos diluida la maicena echamos la nata y la leche condensada. Mezclamos muy bien. Llevamos al fuego y vamos a ir removiendo el fuego que esté a fuego medio alto. Yo lo he puesto en el 6 y vamos a seguir removiendo. Cuando vaya nuestra leche a empezar a hervir es cuando va a empezar a espesar. Ya sabéis que la maicena siempre necesita que empiece a hervir para poder espesar. Una vez que comience a espesar vamos a apagar nuestro fuego y vamos a seguir removiendo ya con el fuego apagado. Pero en principio vamos a remover hasta que empiece a hervir nuestra leche. Ya va a comenzar a hervir como veis. Ya nuestra leche está espesada. Así que vamos a seguir removiendo un poquito más, un minuto más y ya apagamos del fuego. Pasado ese minuto apartamos del fuego y seguimos removiendo otro minutito. Para que nos quede bien lisa y suave. Una vez que ya tenemos nuestra crema de leche terminada vamos a empezar a montar nuestros vasitos. Yo los vasitos que he comprado son de acetato. ¿Veis? Para ponerlos individuales. Como voy a coger las galletas que son yallitas pero también las marías normales tampoco entrarían lo que es en el fondo. Por lo cual voy a echar primero, la primera capa va a ser de crema. Vamos a mojar la galleta en la leche y la vamos a colocar que ya entrará bien, como veis. La crema tenéis que ir removiéndola constantemente porque empieza a crear una capa al enfriarse. Volvemos a poner crema. Un poco de cacao. Colocamos otra galleta y volvemos a colocar crema encima. Un poco de cacao por encima. Le voy a poner unos fideos de chocolate por encima. Y aquí tenemos nuestro postre ya preparado. Y vamos a meterlo ya en el frigorífico para que se nos enfríe completamente. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sencillísimo, ¿verdad? Y además nos queda con un sabor, vamos, a mí es que me encanta. Me encanta la tarta Napoleón y así individualmente ya es que, vamos, ya voy a la nevera, cojo el tarrito solo y ya es que ya no me puedo parar. Que es que te dan ganas de comerte otro. De lo bueno que está. Yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis probado. Esa crema de leche está, vamos, deliciosa. No os puedo decir otra cosa. Que lo probéis de verdad que ya verás que me vais a dar la razón. Y nada, si te ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like. O bien si quieres ver la próxima receta que suba a mi canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Y nada, simplemente gracias por venir a verme, por pasar este ratito conmigo. Un besito muy grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!